Estoy feliz, hace un poquito frío, pero hay que moverse nomás y todo Mira, llegan estas lindas cajitas maravillosas Recuerden que viene el Día del Padre y todo Vamos a ver qué es lo que hay en la cajita Vamos a abrirla una por una Vamos a ver qué es lo que hay acá Vamos, oh ¿Eres apasionado, apasionada? Mira, tenemos Mira, esta es la U ¿Te encanta la U? Mira, viene grabado Está grabado, la U ¿Alcanza a ver? Mira Viene como un estuche maravilloso Recuerda que tú lo puedas colocar acá adentro y todo Y viene bien presentado ahí Recuerda que viene el Día del Padre Mira Recuerda todas estas cosas las encuentras en la tienda de Tocorú Ubicadas en la calle Esmeralda Esta es de la U Vamos a abrir el otro ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver esta cajita de café ¿Qué es lo que habrá? ¡Ah! ¡Ah! El campeón Colo Colo Mira ¡Uh! También el encendedor Mira ¡Uh! También una linda cajita maravillosa para regalar Para coleccionar Y si eres apasionado o apasionada También para mí al padre Que no se te olvide Vamos a abrir la otra cajita ¡Ah! ¿Este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este es de la Católica ¿Este es de la Católica? Mira el encendedor grabado de la Católica Precioso Vamos a ver Vamos a encender uno Mira Y lo guardas acá Y tienes para guardarlo aquí En la cartuchera de cuero ¿Es una cartuchera? Mira La puedes tener en tu cinturón O simplemente en un bolsón Una mochila O una cartera O lo que tú quieras Recuerde que estos son para los campeones Tenemos todo este tipo de productos Colo Colo La U Y mira Maravilloso Todas estas cosas Las encontramos ¿Dónde? Es la tienda Tocobaru Precioso Recuerda Tenemos lindos encendedores para ti Para que tú los puedas regalar Quedas como rey O como reina ¿Dónde? Es la tienda Tocobaru Y ven a conocerme Vas a quedar encantado Encantada Con la mejor atención Todo para regalo Todo para regalo Mira la cajita Puse una cajita Y viene cerrada Ahí ¿Qué mejor? Hace un poquito de frío Pero moviéndose Y listo Y si le regalas esto Uuuu Entra en calor al tiro Al apasionado Así que nos encontramos ¿Dónde? En la tienda Tocobaru Así que te espero Y ven por el tuyo Nos vemos Chao Tocobaru 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 Tocobaru